hola bienvenidos a un nuevo vídeo de arena o saiyan en esta ocasión vamos a convocar a freezer en su forma final y por fin vamos a tener una gran y buena noticia ahora cuando veamos a freezer y su forma final y lo que hace daremos esa gran noticia que por fin ha llegado vamos a empezar como digo convocando a freezer final ahí lo tenemos otro héroe más vamos a verlo nos vamos a ir a héroes y aquí tenemos a freezer y aquí lo vemos la actitud 26 grandísima actitud su primera skill vale que es una bola de área de destrucción que hace un total de 240 de daño a los enemigos es daño mágico y lo hace durante un segundo después la segunda es kill vale lo que hace es crear una bola que premé penetra sobre los enemigos y causa un 146 por ciento de daño la siguiente es un digamos un disparo de energía como lo pone aquí un disparo de energía a una especie de orbe que hace 150 por ciento de daño mágico a un objetivo enemigo a un objetivo enemigo que se encuentre dentro del rango la siguiente es un otro ataque mágico vale de daño mágico de que hace 155 por ciento de daño a los enemigos que se encuentren en el área de efecto o de acción de este ataque y la última skill vale pues que es una esquina que lo que hace es bajar la velocidad vale no bajar el daño el damán de al de acelerate es decir lo baja y es capaz de aturdir a los objetivos incrementando esta probabilidad no está bien puesto incrementar más o menos es la probabilidad de aturdirlo es un 20 por ciento y después están las r1 vale que le dará hasta hp o sea vida y ataque vale y rebufo vale el carga más rápida de un 5 por ciento y aquí se lo dará del 10 del 20 la vida y del 20 ataque y la buena noticia dónde está pues quedado sin querer a training pues aquí está la buena noticia como estáis viendo pues la reencarnación por fin está activa y que necesitamos hacer en la reencarnación pues tenemos tres opciones de reencarnación auto reencarnación y obtener piedras de reencarnación vamos a dar a obtener piedras de reencarnación y aquí vemos que tenemos una vez gratuita por día nosotros le damos y ahí obtenemos 12 piedras de reencarnación y 10 digamos bolas oscuras para que son las bolas oscuras pues nos vamos a render soft y aquí veis que vamos a ir podiendo cambiar esas bolas oscuras por diferentes objetos que aparecen aquí en la tienda y ahora si quisiéramos pues podríamos gastar 250 gemas y ir obteniendo digamos más piezas de reencarnación y la reencarnación para qué sirve porque nos vienen bien pues vamos a poner a c18 que no la he querido hacer y lo que va a hacer como estáis viendo aquí las dos esquinas r1 y las r2 esas que tenemos bloqueadas pues ya sabemos cómo se van a desbloquear estas esquinas r1 y r2 se van a desbloquear aquí en el modo reencarnación como veis necesitamos gastar dinero y gastar extras piedras le damos a reencarnación y ahí veis 60 de 60 y le volvemos a dar y ahí tenemos vale acaba de subir a c18 ori más 20 r1 y tenemos lo que sería el r1 sin embargo no sé si vamos a ver el personaje pero supuestamente en las formas de desbloquear las skills a r1 10 vale y que yo sé para mí no nos vamos a la reencarnación vamos a poner a c18 por lo podría haber visto desde aquí he sido tonto en irme para atrás r1 10 para desbloquear y nosotros tenemos rr r1 1 le vamos a dar auto reencarnación vale que gaste todo ahí está y lo que tenemos que ir haciendo es subir al personaje como veis el current level está el 1 del r1 cuando llegue al nivel 10 pues ya estas skills como lo acaban de poner pues ya estas skills se empezará a desbloquear empezaríamos con esta que le daría más 10 de vida a todos los aliados más 10 de ataque a todos los aliados y un más 15 de energía inicial y por fin ya como digo pues ya sabemos cuál es el modo r1 ahora lo único que tenéis soy duda en que gastar las gemas se pueden gastar como sabéis las invocaciones se pueden gastar para refinar a las habilidades de 18 vale aquí las tenéis yo tengo 10 se pueden gastar por ejemplo si yo bloquear a las que no quiero que me cambien vale pues sería 10 de 10 y o si empeoran me tengo de quedar con lo que está o volverlo volver a esperar a tener más más orbes y después volverlo a utilizar cuando tenga los necesarios los orbes se pueden ir consiguiendo gratuitamente y poco a diario o como digo pues es una forma de gastar gemas vale y aquí abajo lo tenemos por 50 gemas vamos obteniendo orden pero como digo ya hay otra manera para gastar las gemas vale que es el plan el plan es exploración en la creación del planeta y también está pues las invocaciones ya sean de materiales o personajes que no suelen tocar la gran cosa la mayoría de las veces pero también está pues nos acaban de añadir un nuevo modo donde gastar gemas y puede que sea bastante rentable puede utilizar esto y yo que sé desbloquear esas r1 r2 y que nuestros personajes sean más fuertes y obtengan más ventaja ya os digo yo estoy en en que c18 la desbloquee vale y porque es un personaje rojo es de los más medios fuertes que tengo ahora ahora mismo acabáis de ver que acabo de obtener a freezer en su forma final y el otro que tengo pues es célula en su forma final también son los tres personajes rojos que tengo la cosa es que los tres son de daño mágico y a mí me gusta equilibrar en llevar en el equipo lo que es el equipo principal 2 de daño mágico y 2 de digamos tanque 2 de golpe directo y luego la el tercero el que se cambia de a eso a la opción de cada uno que sea también de daño físico o sea de daño mágico bien pues esto era todo por hoy la novedad esta vale también aquí veis antes de irme ahora que me estoy dando cuenta que veis mi poder ha subido de acuerdo está en ciento cuatro mil no habéis un millón cuarenta mil vale y antes estaba menor también ha subido el poder simple y llanamente porque el t18 haya alcanzado el r11 y ya sabéis hasta que no llegue al r110 no podremos desbloquear por ejemplo está aquí y cuando llegue al r120 puede desbloquear a la segunda esquina bien pues ya sabemos cómo desbloquear estas esquinas ahora estaban desbloqueadas bloqueadas no desbloqueadas ya sabemos cómo desbloquearla y esto ahora si era todo por el vídeo pero de hoy obtener al freezer final más o menos lo que hace el freezer final y por fin sabemos dónde podemos obtener y desbloquear las r1 en nivel 10 y el nivel 20 y cómo podemos conseguirlo pues hasta el próximo vídeo